Oiga, este viernes Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo lunes dará a conocer los nombres de los integrantes del gobierno federal que se van a buscar una candidatura y también quién los va a sustituir. Sí, no sé exactamente cuántos han pedido licencia. Conozco de algunos casos, el de Hugo López-Gatell, el de Ricardo Sheffield, que no me ha entregado todavía la renuncia, me entregó una carta de agradecimiento. ¿Qué otros casos? Rocío, que todavía no me ha entregado. Javier May ya se fue, Javier May, que estaba en el Tren Maya. ¿Ariana? Ariana no, no creo que se vaya. Y qué bueno que no se va, porque nos ayuda mucho en el programa de bienestar. Sí, Ernesto Prieto, Rabín. Sí, el lunes ya voy a dar a conocer los nombres y ya voy a empezar a nombrar sustitutos, mujeres y hombres. Aquí los voy a dar a conocer. ¿Va a ver el movimiento? ¿Por qué ya va a ver todo el... A partir del lunes ya damos a conocer quiénes entran en la sustitución. Sí, ya son los que se van a quedar hasta el final.